Arnulfo Aguilar Baila, 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 Baila ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Agua! ¡Agua! ¡Y este es el sabor inconfundible! ¡Agua! 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 Te traigo esta cumbia chiquita, ándale vamos a bailar, que esta cumbia esta movidita, ándale ya va a empezar. Moviendo muy bien las caderas, ay mi Toña ponte a bailar. Moviendo muy bien las caderas, ay mi Toña ponte a bailar, ponte a bailar. Vamos ya, ponte a gozar. Vamos ya, ponte a bailar. Vamos ya, ponte a gozar. ¡Agua! 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 Baila, goza, baila, goza Baila, goza, baila, goza Baila, goza, baila, goza Baila, goza, baila, goza